Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de Manuel Rivera 11 y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno del canal de Manuel que aquí como pueden apreciar al día de hoy tiene 1.7 millones de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar ganando cada canal y cada creador de contenido es necesario hacer un análisis de su canal para conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar hace 41 minutos y ya tiene más de 13 mil visualizaciones el segundo más reciente el día de ayer con 156 mil visualizaciones el tercero con más de 201 mil visualizaciones el cuarto más reciente con más de 169 mil visualizaciones y su quinto vídeo más reciente hace 7 días con más de 250 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar es un canal que está subiendo contenido muy frecuentemente a su canal ahora vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido Manuel Rivera a su canal y aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace 5 años y al día de hoy tiene más de 151 mil visualizaciones se llama la mala suerte me acompaña el segundo vídeo que subió a su canal con más de 64 mil visualizaciones el tercero que subió a su canal con más de 410 mil visualizaciones el cuarto vídeo que subió a su canal con más de 26 mil visualizaciones y su quinto vídeo que subió a su canal con más de 28 mil 500 reproducciones aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que es un canal que comenzó a subir contenido hace 5 años ahora vamos a conocer cuáles son los vídeos más populares aquí podemos apreciar que su vídeo más popular al día de hoy tiene 2.9 millones de visualizaciones el segundo más popular con 2.4 millones el tercero con 2.3 el cuarto vídeo más popular con 2.1 millones y su quinto vídeo más popular apenas hace 3 meses con 1.7 millones de visualizaciones se llama mi verdad con alfredo valenzuela y bueno así es como hemos analizado superficialmente este interesante canal vamos a conocer cuánto puede estar ganando al día de hoy por subir sus vídeos a youtube aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno también les quiero comentar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y en relación al cálculo les recuerdo que no deja de ser mera especulación y bueno vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación al canal de manuel aquí como pueden ver al día de hoy tiene 1055 vídeos en su canal 1.75 millones de suscriptores en total más de 386 millones de visualizaciones en total el canal se creó en méxico es de tipo gente y se creó el 21 de febrero del 2017 se encuentra en el ranking 333 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días ha sido bastante estable y se han suscrito a este canal 10 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días han bajado 1.9% menos con respecto al mes anterior sin embargo en este mismo periodo supera los 6.7 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar ganando al día de hoy según mis cálculos por subir sus vídeos pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar ganando y con gusto lo vamos a analizar vamos a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que es así como youtube le paga a todo creador de contenido es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 6.777 ahora este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de los 6.7 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 3.388 ahora este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les quiero comentar que el CPM depende mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde los 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 16.942 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando Manuel Rivera 11 al día de hoy por tener más de 6.7 millones de visualizaciones al mes vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar Manuel al día de hoy por tener este número de visualizaciones al mes lo mínimo que podría ganar serían 1.700 dólares como mínimo y como máximo podría ganar hasta 27.100 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores lo cual quiere decir que se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando alrededor de 337 mil 538 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en México tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los Estados Unidos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez Manuel pueda estar ganando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el análisis no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también los quiero invitar para que vayan a conocer el canal de Manuel Rivera 11 que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!